Bueno, ahora va aquí en Matera, va a inaugurar el futuro. ¡Gracias! 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 real entre todas y todos los ciudadanos. Y para conseguir la igualdad debemos hacer visibles a las mujeres, facilitar su participación en todos los ámbitos, pasar del olvido al reconocimiento y a compartirlo todo. Las y los ciudadanos, mujeres y hombres, sois los protagonistas de todos los actos conmemorativos del Bicentenario. No solo los protagonistas sino también los impulsores de todos los actos. Seguritggas le guztietan ditortes dugun televise la migarren-bendilloradereLDCO programazio 2019 herritarreen egintako Proposamenetan Oñarritzelan. Oso, osoiente! Eta udararen sail semenude guztientzako ohoran diada proprosamen hori20 dauzatzean. Herritarrak, zaretek, osagai garraincitzena. Eta ez, bigarren mendeonaneko egitaldikoak bakarri Erreketa eta zuntziketatik, min benderan, iri ederra daukabu Huenzi kalitatea ona, nez eta krizia momentu honetan eduki Ondatza, karagarria ditugu, edakagarria Aldezar, molita, charmanta, egun doko, eraikinak ikusi beste dikez Baina guzti horrio, zentzua ematen di osoenak, bizia eta zuntzan erritarrak salete Pertsonak, emakume eta gizonak, donostiarrak Las personas, las y los donogas y todos los ciudadanos Y tambien, hoy en día, debemos construirla entre todas y todos, en colaboración Dibukatza dikua, bakarrik esan, hemen Dora Salazar egin duen eskultura Horaintxe ageraraziko duguna, ideia guzti honen bilduma da Eta mugarri bat, esarriko da, idearen historian Iragana, horainarekin eta geroarekin lotzeko zunendu bat Hor plaka bat erikusten dezue, dago maialen, lujamioen bertso bat Bertso honek ere bat egiten du, hemen esan dako guztiekin Eta pesteri gabe, dora hakin batera, ba inaguro zunendu Horvetwegen! Horretten programme de vidéos Horretten Despite Horretten kabul Horretten Gracias. También, bueno, nos pasa muchos nervios y es un gran reto, ¿no? Y lo más importante es que sirva para significar lo que pasó y en este caso estamos hablando de mujeres, ¿no? Es verdad que estamos en todos los sitios y en cambio en la ciudad hay mucha escasez de representaciones de la historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un paso adelante en este camino por la igualdad, ¿no? Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!